En información policía que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a un par de sujetos que fueron sorprendidos cuando realizaban la compraventa de pastillas psicotrópicas. Esto ocurrido al exterior de un centro de integración contra las adicciones, fíjese usted, ubicada en la colonia Margaritas. La detención se registró en el cruce de las calles Juan Escutia y Carlos Villarreal, cuando agentes preventivos que vigilaban el sector intercambiaban dinero por algunos envoltorios, mismos que al verse sorprendidos, se mostraron bastante nerviosos y trataron de huir corriendo, por lo que rápidamente agentes municipales descendieron de las unidades y lograron ponerlos bajo arresto, asegurándoles en ese momento un total de 25 pastillas psicotrópicas y la cantidad de 300 pesos en billetes y monedas de diferentes denominaciones, presunto monto de las ventas de las pastillas. Los presuntos responsables fueron identificados como Guillermo Manuel Velásquez García, de 34 años de edad, y Rubén Herrera Varela, también de 34 años, siendo el primero de ellos quien presuntamente se dedicaba a la venta de este enervante. Posteriormente, los detenidos, junto con la evidencia asegurada, fueron consignados por los policías municipales ante la autoridad correspondiente para que sean ellos los que determinen sus responsabilidades.